Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré. Gracias y aquí estamos en una noche muy especial para nosotros todos, de poder separar a esos hermanos al ministerio, al servicio al Señor. Y estuvimos reunidos con los pastores para hablar sobre todo lo que vamos a vivir y hacer los próximos años. La obra ha crecido, la iglesia del Señor, la obra de Dios ha crecido en muchos lugares del mundo. La obra se ha expandido este año por otros continentes, Dios nos está llevando a otros continentes. Y estamos felices este año, no solamente Europa, pero también África y más otros continentes. El Señor nos ha llevado a predicar su palabra. Y estamos felices con lo que el Señor está haciendo en todo el mundo y precisamente lo que Él está haciendo acá en Paraguay. Gracias a Dios por ver la bendición de Dios en este lugar. Y también decirles que una iglesia, el éxito de una iglesia no es medido tanto por la cantidad de gente que ella tiene, más por la cantidad de discípulos que ella puede levantar para servir al Señor. La iglesia se mide su éxito no por la cantidad de gente que tiene o el tamaño de su templo, más por la cantidad de discípulos que ella levanta para servir al Señor. Le damos gracias que hoy gente se va a levantar y se va a separar y enviar para servir al Señor, hacer la obra de Dios. Un hombre de Dios tiene que ser capaz de motivar en el corazón de otros el deseo y la pasión por servir al Señor. Es lo que hace un hombre de Dios, el despierta en el corazón de otros, el hace valer la pena seguir a Cristo. Un hombre de Dios tiene que demostrar a otros que servir a Cristo vale la pena. Amén. Que servir a Cristo vale la pena. Y quiero decir que hay hombres todavía en la tierra que son siervos tremendos de Dios, que nos hace sentir en nuestro corazón deseos de servir a Cristo y saber que servir a Cristo vale la pena. Este año que viene ya vamos a hacer 30 años que servimos al Señor en tiempo completo. Y me acuerdo la primera vez que estábamos en el campo misionero y después de haber dejado todo que teníamos dejado, nuestro trabajo, nuestra familia y viajado a otra nación para servir al Señor, mi esposa, yo, mi hijo, mi hija pequeña. Y cuando se acabó, nuestro último dinero se acabó y nos quedamos con apenas una moneda de 25 centavos en nuestras manos y decimos, bueno, ahora sí, a partir de hoy nosotros dependemos totalmente del Señor. No tenemos nadie que nos pueda dar dinero, no tenemos una tarjeta de crédito, no tenemos cómo pedir imprestado en el banco, no podemos trabajar porque estamos en otra nación. y quiero decirles que hasta hoy nosotros vivimos con este 25 centavos y eso ya hace casi 30 años y hasta hoy hemos vivido con ese 25 centavos y nunca nos ha faltado nada. Amén. Quiero dejar un consejo del Señor a la vida de mis hermanos que les amo tanto, Adolfo, Federico y su familia y un texto basado en Isaías capítulo 42, versículo 1, del versículo 1 al versículo 4. Yo creo que este consejo nos va a servir a cada uno de nosotros que estamos aquí en esta noche porque la verdad es que todos nosotros somos llamados para servir al Señor cada uno de nosotros tenemos un llamado y este llamado es de ser siervo el más grande hombre en el Señor cualquiera aún el apóstol Pablo que fue un poderoso hombre de Dios en Romanos capítulo 1 Pablo él se presenta de esta manera él le dice Pablo siervo del Señor Jesucristo llamado para ser apóstol y así se presenta él él primero se presenta como un siervo y después él declara para lo que Dios le llamó a servir para ser un apóstol él deja claro que ser un apóstol no es tan importante como ser un siervo y que ser un siervo es mucho más importante que ser un apóstol y entonces Isaías capítulo 42, versículo 1 dice con respeto al Señor Jesucristo este es mi siervo a quien sostengo mi escogido en quien me deleito sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones no clamará ni gritará ni alzará su voz por las calles no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde con fidelidad hará justicia no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra las costas lejanas esperan tu enseñanza como discípulos de Jesucristo somos llamados para seguir sus pasos él es nuestro ejemplo de todo él es nuestro ejemplo de todo lo que debemos ser y hacer en esta tierra y en él están todos los principios que debemos vivir para hacer las obras obras que él hizo porque somos llamados para hacer las obras que él hizo y aún mayores como él mismo nos dijo que nosotros haríamos las mismas obras que él hizo aún mayores aún mayores no solamente en cantidad pero sí en poder y autoridad porque él nos dio su poder y su autoridad para hacer esas obras entonces así como Jesús nosotros somos llamados para manifestar la justicia de Dios en esta tierra cuando nosotros oramos cuando hacemos la oración que el Señor nos enseñó a orar pidiendo que venga a su reino porque cuando Jesús nos enseña a orar la primera petición que le dice que nosotros debemos hacer no es pedir algo para nosotros sino pedir que venga el reino de Dios sobre la tierra y cuando viene el reino de Dios lo que estamos pidiendo es que venga su justicia y que su justicia sea hecha en la tierra entonces Cristo vino para manifestar el reino de Dios y nos mandó predicar el reino de Dios en la tierra cuando predicamos el reino de Dios también estamos manifestando su justicia en esta tierra en el versículo 6 del pasaje que leímos dice yo el Señor te he llamado en justicia te he tomado de la mano yo te formé yo te constituí como un pacto para el pueblo como luz para las naciones y así como el Señor vino para ser luz para las naciones nos mandó ser luz para las naciones entonces aquí encontramos algunas en Isaías en el pasaje que leímos encontramos algunas cualidades de ese siervo que todos nosotros debemos ser como llamados por Dios cualidades de un siervo de Dios de alguien que es llamado por Dios encontramos en la vida del Señor Jesucristo Él es nuestro modelo Él es a quien nosotros debemos imitar para ser un siervo como Él cuantos quieren ser un siervo como Jesús usted está siendo llamado y hoy están siendo separados van a ser honrados simplemente para ser un siervo como Jesús esa es la verdad si nosotros podemos presentarnos no debemos presentarnos en los lugares por las cosas que hacemos debemos ser presentados apenas por ser un siervo de Jesús y después de haber terminado todo aún aún somos siervos somos siervos y entonces en primer lugar el siervo es sustentado por Dios eso nos habla de la dependencia que tenemos que tener de Dios siempre en nuestras vidas no estamos en el ministerio para ganar dinero y mucho menos para enriquecernos un siervo sabe que lo que él necesita para servir Dios le va a dar Dios le va a dar es increíble lo que Dios ha hecho en mi vida esos días yo estaba sentado y pensando en todo lo que Dios ha hecho en mi vida donde Dios me ha llevado y la manera como Dios me ha tratado yo nací en un hogar muy pobre yo viví con muchas dificultades hoy mismo por la mañana predicando en Cristo Centro les conté que muchas veces teníamos que buscar agua lejos cargando baldes porque no tenía agua en nuestra casa y yo crecí en un hogar que sufrió muchas necesidades pero cuando miro donde Dios me ha llevado y lo que Dios ha hecho en mi vida yo les puedo decir que vale la pena servir al Señor y seguramente aquel que sirve al Señor va a ser sustentado por Él debemos esperar siempre como una aprobación a nuestro ministerio a nuestro llamado el sustento que el Señor nos da porque quien Él llama Él sostiene David dijo que nunca vio un justo desamparado ni sus hijos sus hijos pasar por necesidad Él sabía que el Señor siempre iba a proveer el ministerio no es una plataforma a la fama y al suceso el ministerio simplemente es un servicio es un servir y este servir es un privilegio y muchas veces es desgastante y muchas veces se da más de lo que se recibe y nunca y nunca los aplausos son para nosotros siempre son para Cristo siempre son para Cristo entonces dijo David en el Salmo 71 y ojalá ustedes guarden eso en sus corazones Él dijo de ti he dependido desde que nací Salmo 71 6 de ti he dependido desde que nací del vientre materno me hiciste nacer por siempre te alabaré el Rey David sabía que Él era su sustentador Abraham cuando Abraham fue ofrecer su hijo Isaac Abraham ya sabía ya sabía que la provisión de Dios vendría cuando Abraham llega con su gente para subir al monte para sacrificar su hijo porque el Señor le había pedido Él dice a la gente quédense aquí el muchacho y yo vamos a subir y vamos a volver vamos a ofrecer sacrificio adoración al Señor y vamos a volver Él sabía que Dios era proveedor y cuando Él vio la provisión de Dios Él alabó al Señor y dijo mi Señor es Jehová que iré mi proveedor seguramente David ya sabía de eso cuando dijo el Señor es mi pastor y nada me faltará entonces en este pasaje nos dice que el siervo depende de Dios el siervo es el escogido por Dios no fuéramos nosotros no soy no soy yo ni el pastor Emilio que te está llamando a ustedes el Señor les llamó y el Señor les escogió y es un privilegio ser escogido por Dios nosotros no escogimos por nuestra nuestra propia voluntad servir al Señor pero en su infinita gracia y misericordia Él nos llamó a una misión tan sublime que es servilo entonces Pablo la en primera de Corintios capítulo 2 versículo 27 dijo pero Dios escogió y mira quien Dios escogió no podemos nos creer tan bueno y tan perfecto verdad porque la humildad hoy en día es algo muy caro y a veces muy difícil otro día estaba en la calle y había un auto una calcomanía que decía nosotros los humildes ya somos pocos en el mundo la humildad se requiere en la vida de un siervo de Dios porque Él es nuestro ejemplo si o no hermanos entonces Él dijo Pablo dijo así pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió el débil del mundo para avergonzar a los poderosos entonces no somos nosotros que vamos a impactar el mundo pero es el Señor en nuestras vidas porque lo que nosotros somos no es tan importante cuanto lo que Él es en nuestras vidas después de todo como dijo Pablo yo hice todo terminé mi carrera guardé mi fe entonces Pablo fue un instrumento escogido por Dios Dios llamó a Pablo y si tú vas y nunca Pablo esperaba Pablo no Pablo no esperaba Pablo no quería Él perseguía Él perseguía Él no quería al contrario Él perseguía pero Dios le escogió y si tú lees Hechos capítulo 9 en el versículo 16 Dios dijo para qué escogió Pablo Él dijo yo le escogí para que Él sufra por mi nombre ¿Quién quiere ser escogido así? Pablo no fue escogido para ser un poderoso hombre no fue escogido para tener fama y éxito ahí mismo Dios declara yo le escogí para que Él sea ungido y va a sufrir por mi nombre hoy no se predica mucho sobre el sufrimiento porque no vale la pena ¿verdad? mucha gente cree que tener a Cristo no es sufrir más deje de sufrir pare de sufrir pero la verdad es que Jesús habló a sus discípulos que Él ellos serían enviados a las naciones de la tierra y serían hombres tremendos pero que iban a sufrir persecución Dios el Señor les miró cara a cara y les dijo algunos de ustedes van a sufrir oposición y otros van a ser muertos y algunos de ustedes van a la cárcel y aún así esos hombres seguirán seguirán a Cristo hasta el final y eso es lo que nosotros tenemos que pensar y vivir y aún después de todo vale la pena servir a Cristo y finalmente aquel que es llamado por Dios el siervo de Dios Él es ungido por Dios eso habla de la unción quien Dios escoge Él sustenta quien Él sustenta Él capacita aquel que es ungido por Dios es capacitado con poder para cumplir su llamado cuando nosotros vamos a lugares difíciles el Señor está con nosotros cuando uno llega a África uno llega a un lugar tan difícil con gente que sufre tanto y uno tiene que saber predicar ahí y cuando uno va a Francia o Inglaterra y predicar a otro tipo de gente también tiene que saber cómo predicar y sabes que la única capacidad que tenemos para hacer eso viene del Señor yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad aprendiendo estudiando teología yo tuve un maestro que me enseñó así él me dijo si tú quieres ser una persona que predica a todo tipo de gente en todo lugar y todos pueden entender el mensaje que prediques predique en primer lugar a los niños porque se logra hacer un niño entender el plan de salvación vas a poder predicar en cualquier lugar del mundo y la gente va a entender lo que Dios quiere de sus vidas entonces yo fui predicar a los niños y mi primera congregación fue un grupo de 30 niños de 4 a 6 años de edad y yo aprendí a enseñarles a amar a Cristo y a servir a Cristo y yo entraba en la iglesia y ellos caminaban detrás de mí por todos lados fue mi primera congregación con orgullo le dijo a eso y ahora Dios me puede llevar a cualquier lugar y predicar a cualquier tipo de gente y todos nos pueden entender debemos predicar como si estuviera predicando a niños pero también debemos ser niños cuando predicamos para predicar sensiblemente la palabra de Dios y creer que ella es poderosa para transformar cualquier tipo de persona en cualquier lugar del mundo que Dios les bendiga en esta noche solo me voy a tomar unos minutos para explicar que es lo que va a acontecer en este momento el ungimiento pastoral de Adolfo y Federico Adolfo y Federico serán apartados y reconocidos como pastores de la iglesia ambos tienen tres años de diaconado y varios años más de servicio en la obra demostrando fidelidad compromiso servicio crecimiento e integridad en todos estos años actualmente y desde hace ya un tiempo forman parte del previsterio de esta congregación principal anillo del liderazgo y toma de decisiones de esta iglesia entendemos que el pastorado es una honra y un don que Dios ha dado a los hombres para ejercer autoridad y servicio dar direccionamiento establecer e instruir a los miembros de la iglesia y ser ejemplo en todo la palabra de Dios dice algo muy puntual al respecto y quisiera leerles por favor 1 Timoteo 3 1 al 7 para que la iglesia entienda lo que debe de ver en sus pastores 1 Timoteo 3 1 al 7 palabra fiel dice si alguno anhela obispado buena obra desea pero es necesario que el obispo y aquí vienen las condiciones sea irreprensible marido de una sola mujer sobrio prudente decoroso hospedador apto para enseñar no dado al vino no pendenciero de ganancias deshonestas no codicioso no deshonesto sino amable apacible no avaro que gobierne bien su casa que tengan sus hijos en su gestión con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa como cuidará de la iglesia de Dios no un neófito el neófito es un nuevo creyente no sea que envaneciéndose caigan en condenación del diablo también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caigan descrédito y en lazo del diablo este tema del buen testimonio con los de afuera significa que un siervo de Dios debe ser una persona que nadie que no sea creyente tenga algo que reclamarle sabemos que siempre se va a hablar mal de una persona que está en la iglesia pero está bien que eso suceda cuando sea mintiendo porque la biblia dice bienaventurados son ustedes cuando por mi causa os vituperen y llegan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozado y alegrado dice el señor pero lógicamente eso es cuando sea mintiendo no cuando sea verdad en primera en tito también dice algo muy interesante capítulo 1 versículo 7 al 9 porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbio no iracundo no dado al vino no pendenciero no codicioso ganancias honestas sino hospedador amante de lo bueno sobrio justo santo dueño de sí mismo retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores mayormente los de la circuncisión a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan cosas enteras casas enteras enseñando por ganancia es honesta lo que no conviene y ahí va hablando y también advirtiendo sobre los falsos ministros la biblia dice federico y adolfo que los pastores y líderes de la iglesia son un don un literalmente un regalo que dios da a la iglesia de dios una bendición así tal cual dice la palabra de dios en capítulo 4 que dios dones a los hombres regalos un pastor es un regalo a una comunidad la vida de adolfo y la vida de ferico es un regalo para la comunidad fundamentalmente se espera a ustedes que sirvan aconsejen enseñen sean ejemplo en integridad gobernar su casa como su mayor testimonio de fe y piedad y ser ejemplos de la comunidad en todo esto es lo que el señor pide a los pastores pero que pide a sus esposas y quiero leer para que la iglesia sea muy claro entienda muy claramente nuestra postura lo hemos hablado con nuestros pastores también entendemos que dios creó al hombre y a la mujer en el mismo nivel de imagen semejanza dignidad salvación y valor hacia dios el hombre no es más que la mujer ni la mujer es más que el varón en ese aspecto la biblia no hace ninguna diferencia entre el hombre y la mujer en gálatas 3 28 dice y ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en cristo pero también entendemos que dios dio diferentes roles a cada uno tanto en la familia como en la congregación en lo ministerial y también entendemos que a la luz de las escrituras la responsabilidad de liderazgo y autoridad recae en el hombre por designio de dios no por un tema cultural por designio de dios reiteramos que esto no significa que el hombre es más que la mujer simplemente es una cuestión de orden establecido por dios y más que un privilegio que el hombre tiene para poder sojuzgar a los demás es una gran responsabilidad que dios delegó al varón para el bien de su esposa su familia y su ministerio del cual dios pedirá cuenta cada varón el día del juicio el líder debe de buscar el bienestar la paz la santidad el cuidado y el orden buscando el máximo desarrollo integral y la libertad plena en cristo de todas las personas bajo su liderazgo su familia en primer lugar y la congregación en segundo lugar esto por supuesto incluye primariamente a su esposa que es la primera persona a quien el varón debe de servir porque el liderazgo cristiano es el triángulo invertido no es que está allá arriba el jefe y abajo el pueblo está invertido es de abajo para arriba que se sirve y el que está abajo es el líder el pastor es el principal siervo de su iglesia y el esposo como líder es un siervo de su mujer el esposo debe buscar que la mujer sea desarrollada y sea plena en toda la área de su vida así como Dios puso un propósito en ella y tiene que buscar que ella lo cumpla entonces en este orden de cosas creo que no hay ningún problema no creo que el arquero envidie al delantero ni el delantero al arquero porque son un equipo y ambos se necesitan mutuamente para llevar adelante lo programado Dios ha dotado a la mujer de dones que son en muchos casos Rebeca Elisa y Laura exclusivo en ellas y de gran valor para la comunidad no vemos como iglesia ningún impedimento para que la mujer sirva en el ministerio en distintas áreas pero en el área de autoridad y liderazgo debe de estar sujeta a su esposo primariamente y a su pastor espiritual y congregacionalmente vemos en Laura y Rebeca en este caso voy a hablar puntualmente de ellas después ya dirigíme a Enzo y a Lisa un evidente llamado ministerial y un testimonio de servicio y dedicación de años en el cuerpo de Cristo ambas tienen muchos años de servicio y hace tres años fueron ya apartadas de auxiliares pastorales junto a sus esposos justamente en este diciembre tres años y hoy lo que vamos a hacer con estas dos mujeres es confirmarlas y reconocer ese llamado sobre sus vidas a más de servir como consejeras líderes de mujeres dentro del ministerio de alabanza y danza fieles compañeras y apoyo a sus esposos en grupo hogareño y en discipulados a más de esto tendrán ellas la gran honra y el gran privilegio de ser esposa de pastores y siervos de Dios y así ambos formar una pareja ministerial de servicio y gran honra junto a sus familias hoy confirmamos la investidura de Laura y de Rebeca de auxiliares pastorales consejeras y disipuladoras de mujeres a quienes les toque están en su cargo a más de los ministerios de alabanza y de danza que la están desarrollando entre otras cosas la Biblia demanda Rebeca y Laura de ustedes lo siguiente las mujeres así mismo sean honestas no calumniadoras sino sobrias y fieles en todo y también dijo a Timoteo el apóstol Pablo así mismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa con pudor y modestia vestidas con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad entonces aquí hemos resumido de una manera bien puntual que va a acontecer con Federico Adolfo y con sus esposas también voy a explicar en que consiste el apartamiento como misionero y auxiliares pastorales de Enzo y Elisa la Biblia ordena que todo futuro ministro sea primero puesto a prueba Enzo tiene años de servicio no solo en esta congregación sino también en la iglesia al camino con quien junta a su suegro el pastor Mosqueira acá presente padre de Elisa sirvió como auxiliar pastoral y predicador de la palabra desde hace unos años él está trabajando a tiempo completo en esta iglesia y ha demostrado servicio fidelidad idoneidad espiritualidad y testimonio ante la congregación sus compañeros de trabajo y principalmente hacia sus líderes y pastores creemos que Enzo y Elisa tienen un llamado ministerial que no solamente no son evidentes a nosotros sino que también ellos mismos lo han corroborado de manera personal con su relación con Dios hoy Enzo y Elisa serán reconocidos como auxiliares pastorales y misioneros enviados al Alto Paraná específicamente a Ciudad del Este para establecer una obra y un apostolado en la zona afectando no solo la capital sino todas las demás ciudades pueblos y compañías que el Señor nos quiera dar la visión es grande la responsabilidad serán muchas el trabajo intenso y el compromiso enorme quiero aclarar que Enzo y Elisa no son apartados como pastores porque vamos a hacerlo eso delante del pueblo que ellos conquisten en su momento tal vez el año que viene en algún momento si Dios le da una congregación serán apartados en su ciudad y lo apostolado me refiero a que no están siendo apartados apóstoles lo que estoy diciendo es que tienen que hacer una obra apostólica de establecer congregaciones no solamente en un lugar puntual sino en varias ciudades en varios lugares aún entrando hasta en compañías allá del todo Alto Paraná y hasta donde Dios le envíe entonces hoy Enzo y Elisa serán reconocidos como oscilares pastoral o diáconos y serán enviados como misioneros para que en su momento se han apartado de pastores delante de la congregación que Dios les dé el énfasis está más puesto en el apartamiento de Adolfo y de Federico porque son ellos de alguna manera los protagonistas junto a sus esposas de esta noche la iglesia ha preparado ahora un video de pocos minutos para que la congregación pueda conocer un poco más puntualmente a estos dos varones y a sus familias y si podemos poner el ambiente las luces y a imágenes por favor Federico Enrique Almada Torras nació en Asunción Paraguay el 11 de octubre de 1980 hijo del señor Jorge Almada Galeano y María Gloria Torras Macchi tiene dos hermanos Jorge y Ángel egresado de la facultad de Derecho y estudiante de Teología está casado con Rebeca Rojas con quien tiene dos hijos Juan Josué y Ezequiel desde el 2007 se manifestó su vocación y deseo de servir en el ministerio trabajando así en la iglesia más que vencedores en distintas áreas es maestro de la escuela bíblica consejero y parte del previsterio de la iglesia también se encuentra liderando y discipulando a los jóvenes en los cultos de los sábados en base a su fuerte llamado al evangelismo se ha dedicado a predicar y extender el evangelio del reino de Dios en distintos lugares pastor querido Fede realmente quiero estar muy feliz contigo decirte que es una bendición para todo el grupo de jóvenes que te amamos mucho y sé el anhelo profundo de tu corazón junto con tu amada esposa Rebeca que cada joven pueda tener un encuentro con el Señor Jesús y realmente decirte que no temas que Dios está contigo Él te fortalece y que Dios te bendiga y te guarde siempre te amamos pastor mi querido y amado pastor Fede estamos muy contentos contigo y emocionados por lo que vamos a vivir juntos en nombre del grupo de jóvenes estamos agradecidos contigo por tu servicio y por tu amor te amamos querido pastor y fuerza el Señor está contigo Fede en este momento especial para tu vida y para la de Rebeca quería decirte y honrarte diciéndote que sos mi amigo mi hermano mi maestro mi consejero y agradecerte el hecho de que me presentaste a Cristo también elevar una oración a Dios para que habite en vos el mismo espíritu de Pablo para que cuando culmines la buena batalla puedas decir así como dijo Pablo yo sé en quien he creído Federico sos un hombre de fe tu fe la forma que has buscado de Dios a lo largo de este tiempo te llevó a tener mayor madurez y te ayudó a tener más conocimiento y profundidad en las escrituras pero siempre seguir siendo un hombre apasionado por la presencia del Señor me bendice sé que has bendecido a muchas personas y sé que lo seguirás haciendo por medio de tu llamado mucho más mi querido Federico sabrás que te amo mucho te respeto reconozco el llamado que Dios ha puesto en tu vida tu fidelidad tu amistad tu liderazgo es algo muy notorio en tu vida y como tu pastor me siento orgulloso de tenerte en este equipo y me siento inclusive seguro de tener a una persona como vos cerca mío y cerca nuestro como congregación Dios te va a bendecir mucho a vos y a Rebeca esa chica fiel esa chica sincera y transparente que Dios puso a tu lado para levantar no solamente tu familia particularmente que es una familia preciosa sino también la familia del reino de Dios y de la iglesia te deseo lo mejor Federico y bienvenido a este maravilloso camino que es el pastorado y el ministerio que Dios te bendiga Adolfo Agüero Sgay nació en Asunción Paraguay el 4 de noviembre de 1979 hijo de Emilio Agüero de la Sierra y Cafi Sgay Mancía tiene 5 hermanos Emilio Salmi Luis Cafi y Antonio está casado con Laura Rojas con quien tiene un hermoso hijo Mateo desde el año 2002 no ha cesado de trabajar por y para el cuerpo de Cristo no solo predicando en varias iglesias congresos y eventos cristianos donde ha sido invitado como disertante sino también realizando y organizando los primeros eventos juveniles multitudinarios es cofundador de la iglesia más que vencedores y autor del libro éxito en ventas hasta el final donde motiva al lector a no darse por vencido y llevar a cabo el propósito para el cual fue creado Adolfo estoy tan feliz y me siento tan honrada por Dios por tu vida mi hijo porque has sabido elegir el camino que jamás vas a ser un perdedor siempre vas a ganar porque servirle a Dios al Dios altísimo es realmente ganancia aunque el mundo pueda decir algo diferente Adolfo siempre fue una persona que vio diferente todo siempre lo llamó a lo menos diferente cuando chiquitito una de las cosas que me quedó fue que él al micro que a lo que yo le decía micro él le llamaba ya autobús y siempre trataba de buscar palabras rebuscadas nunca se quedó con el común de la gente te deseo todo lo mejor mi hermano sé que es un hombre fiel sé que es un hombre que tú sí es sí tú no es no y de corazón yo te deseo lo mejor a vos y a tu señora y a mis sobrinos de los que van a venir gracias por estar ahí siempre mi hermano Adolfo hermano querido te quiero felicitar en esta nueva etapa de tu vida que va a comenzar yo te aliento a que sigas Adolfo perseverante vos siempre conseguiste todo lo que te propusiste y eso es algo que no se le puede decir a todas las personas eso es un testimonio que es digno de ser imitado te bendigo mi hermano querido te amo mucho te lo digo siempre y espero que esta etapa nueva que va a comenzar en tu vida de verdad sea de bendición no solamente para tu familia sino para todo lo que te rodea te amo Adolfo Adolfo hermano querido pienso en vos mi hermano y pienso esta palabra diccionario realmente Dios te usó dentro de la congregación verdad de tantas maneras pero una una de ellas que yo pude pude notar es que él te mostraba las cosas antes que sucedan para que justamente puedas ser como una especie de pionero ir delante y bendecir a muchos entiendo perfectamente que has bendecido a muchos a lo largo de este tiempo y que vas a seguir bendiciendo a muchas personas más bueno querido hermano Adolfo estoy muy contento de que el señor te haya escogido apartado para el ministerio y que hoy estés siendo consagrado como un pastor de esta iglesia para expandir la palabra de Dios al mundo entero de hecho te conozco desde que naciste y sé muy bien quien sos sé de tu integridad y sé también de tu visión y tu espíritu de conquista que el señor puso en tu vida sé también que él te escogió para cosas de mucha influencia y para grandes cosas de beneficio a la humanidad y para todo su cuerpo te agradezco tu compañerismo tu fidelidad tu amor y tu cariño hacia mi persona y hacia esta iglesia te debemos todos mucho Adolfo sé que es para el señor toda la gloria y la honra pero Dios te usó para muchas cosas en este lugar y lo reconozco delante del señor gracias por todo Adolfo y que el señor te bendiga a vos y a tu amada esposa Laura que es realmente el regalo que Dios escogió para tu vida y para el ministerio que ambos llevarán adelante muy bien en este momento yo pido que pasen las parejas ungidas Federico y Rebeca por favor Adolfo y Laura y Enzo y Elisa ¿podrían pasar por favor? yo voy a pedir después después nomás que Dujiere me bajen esto ahí y después y después las fotos que quiten para documentar este momento también voy a pedir un rato más que pasen nuestras autoridades y algunos pastores amigos quiero solamente leerles a ellos un versículo que que hace un tiempo Dios me dio y quiero usarlo como un lema para la congregación cada vez que apartemos los pastores que vamos a ir apartando y la palabra de Dios dice en Malaquías capítulo 3 versículo perdón 2 versículo 5 ahí Juan José también dentro de un rato va a pasar así que no se preocupen dice mi pacto con él hablando a sus siervos fue de vida y de paz las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mí anduvo humillado la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios en paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de iniquidad porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley porque mensajero es de Jehová de los ejércitos esa es la palabra que yo anuncio hoy y también en el mundo espiritual y después de orar por ellos y ungirles y reconocerlos como pastores y como misioneros vamos a escuchar algunas palabras que ellos van a dedicarnos a nosotros a la congregación representada por Adolfo Enzo y Federico y vamos a tener un cierre con un hermoso tiempo de una alabanza especial que vamos a tener con Laura Rojas entonces le pido a nuestros pastores al apóstol Rubens a su esposa al pastor Mario Sarsa junto a la pastora Nuri también voy a pedirle a otros colegas que de más gerenciadores que son el pastor Vicente Mesa y su esposa también el pastor Gustavo Escobar y su esposa Lourdes también voy a pedirle al pastor Mosqueira que es el suegro y padre de Lisa suegro de Enzo por favor junto a su esposa la doctora por favor si pueden pasar sé que hay otro siervo de Dios y les veo el pastor por allá un amigo también está bienvenido a todos los siervos de Dios no puedo hacer pasar todo tal vez porque alguno que otro me olvidaría pero aquí estamos digamos representados las coberturas los compañeros ministerios sus familias y vamos a alguien me puede pasar el aceite también por favor solamente un poco vamos a ungir el aceite voy a explicar la iglesia es símbolo del Espíritu Santo ¿por qué? porque el aceite tiene particularidades muy especiales una de ellas solamente voy a dar que es la que mi mamá me marcó si se derramase una gota de aceite sobre esto sobre esta madera pueden pasar años pueden enterrar la madera y pudrirse la madera y hacer un análisis microscópico y se van a encontrar en partículas de aceite cuando el aceite te toca ya te marca en ese aspecto es símbolo del Espíritu Santo porque creemos que el apartamiento es una sola vez para toda la vida así como Dios también llama la salvación entre otras cosas el aceite sirve también como un combustible para alumbrar ¿verdad? y un montón para lubricar ¿verdad? a veces aquí en la en la iglesia cuando hay problema entre los entre los funcionarios ya digo ya falta el Espíritu Santo porque ¿vieron la puerta cuando rechina? entonces le pone aceite y lubrique hace que y cuando hay mucho roce hay que poner el Espíritu Santo en el medio ¿verdad? estamos en la carne bueno y también simboliza eso algunos necesitan más aceite que otros pero el aceite está en la suficiente cantidad para cada uno de ustedes y bueno acostumbramos apóstol por favor si quiere una palabra yo también oré apóstol por favor para que Dios dé una palabra nosotros creemos que Dios da palabras proféticas y direccionamientos si las hay las hay de todos modos han tenido muchas palabras de parte de Dios y vamos a orar y si alguien siente entre los pastores los siervos dar una palabra que hayan sentido en su espíritu de parte de Dios sean libres para hacerlo para marcar y impartir sus vidas muy bien como dice Efesios capítulo 4 versículo 11 que Dios el Señor Jesús trajo a esos dones Él les entregó a los hombres ¿verdad? y entonces como dones de Dios nosotros vamos a orar y vamos a ungir a esos siervos del Señor para que ellos reciban la ordenación de la representación de muchos siervos que están aquí yo no sé si es posible que se arrodillen creo que sí ¿verdad? si puede creo que usted no va a poder mucho no sé pero Fede si puede ok aleluya y como voy a pedir que todos se paren por favor se pongan en pie y si quieren también pueden extender sus manos y vamos a rodearlos y por detrás por adelante también y vamos a orar y vamos a ungirlos con la unción poderosa del Espíritu Santo para que cumplan con dedicación con amor con responsabilidad y fidelidad al llamado de Dios sobre sus vidas que siempre estén dispuestos a caminar en la presencia del Señor entendiendo que fueron llamados para servir al pueblo de Dios y a la iglesia del Señor Jesucristo como dice su palabra que fueron escogidos por el Señor para que sean como esos mensajeros que llevan el mensaje del Señor que caminan en la presencia del Señor que llevan el mensaje del Evangelio las buenas nuevas a todos aquellos que necesitan y como autoridad del Señor Jesucristo sobre la vida de ellos nosotros le vamos a ungir y separarlos al santo ministerio de la palabra de Dios estén en sus manos y oremos por ellos Señor bendito en esta noche nosotros te damos gracias por esas vidas que tú has escogido y has separado para el santo ministerio de la palabra de Dios nosotros les separamos nosotros imponemos nuestras manos sobre ellos impartimos dones impartimos autoridad unción del Espíritu Santo sabedoria del alto en el nombre de Jesucristo reciban habilidad reciban las capacitaciones del Espíritu Santo reciban la unción del Espíritu Santo los dones las habilidades y las capacitaciones del Espíritu Santo sean enviados bajo la unción y el poder del Espíritu Santo para ir a este lugar y ahí ejecutar la autoridad del Señor en esta tierra en el nombre de Jesús que el Señor les dé autoridad sobre principados y potestades que actúan en esta región que el Señor le levante en este lugar con palabras de autoridad de sabiduría y de gracia que el Señor les dé gracia a esta gente que vive en este lugar y cuando se acerquen a esta gente que la unción del Espíritu Santo esté sobre sus vidas en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo caminarán sobre esta tierra y vencerán en este lugar y conquistarán en este lugar con la presencia y con la unción y el poder del Espíritu Santo profetizarán en esta tierra y lo que diga en este lugar el Señor le harás el Señor hará porque el Señor estará con ustedes te dará la palabra correcta para la gente que necesita el Señor traerá a la gente que necesito oír esta palabra de poder y autoridad que Él mismo pondrá sobre sus vidas recibe los dones las capacitaciones del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo Aleluya 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 gracias Espíritu Santo separamos y enviamos esas vidas con autoridad y con unción para que sean llenos del Espíritu Santo Aleluya 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 Señor gracias te damos Padre por Federico y Rebeca Adolfo Laura Encio Elisa y ahora Señor como sus pastores como sus compañeros ministerios como congregación le ungimos les bendecimos y le lanzamos a esa conquista del territorio que Tú le has dado en el mundo espiritual y le influencia el propósito que Tú ha establecido sobre ellos sea sin que falte nada Padre a que se cumpla totalmente hasta que ellos se han llamado a Tu presencia y Tu gracia y Tu favor lo acompañe siempre en el nombre de Yeshua Jesús de Nazaret Amén y Amén un fuerte aplauso en la iglesia un aplauso de honra Aleluya Aleluya gracias Señor vamos a saludarle vamos a dar un beso un abrazo Aleluya 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 gracias Señor Aleluya muchas gracias Señor muchas gracias Aleluya Aleluya gracias gracias Amén Amén pueden tomar sus asientos hermanos queridos hermanas familia gracias que lindo momento que unción se desató sobre su vida es un pueblo que ama a este llamado que ellos tienen y aún muchos más serán bendecidos yo le agradezco al Señor por este tiempo los pastores siéntanse libres de volver a sus lugares si quieren yo le voy a pedir a las parejas que queden un ratito más porque estamos terminando faltan 10 minutos para terminar pero quisiera que Adolfo y Laura pasen por favor aquí yo quisiera entregar ahora unos títulos que son diploma y certificados son dos si por favor gracias pastores certificamos que Adolfo Agüero Esgay Aldo Agüero Esgay ha cumplido satisfactoriamente los requisitos encontrados en las sagradas escrituras que lo califican como un líder cristiano por lo tanto se le expide el presente diploma que lo acredita como ministro ordenado siendo autorizado ministrar y predicar el santo evangelio sujeto a los principios moral y espiritual encontrado en la palabra de Dios 14 de diciembre de 2004 Gracias Internacional Houston y el cono sur Apóstol Darío Pari director general Rubens de Mato director de América del Sur esto es uno para ustedes es una acreditación como ministro ordenado certificamos que Federico Enrique Almada Torres ha cumplido satisfactoriamente todos los requisitos encontrados en la palabra y se les pide un diploma como ministro ordenado y está autorizado ministro a predicar el santo evangelio con la autorización y la cobertura de Gracias Internacional firman nuestro presidente internacional Darío Pari director general Apóstol Rubens de Mato director América del Sur Federico que Dios te bendiga querido hermano también como iglesia la iglesia más que vencedores otorga el presente reconocimiento Adolfo Agüero por cumplir los requisitos ordenados la palabra de Dios y lo acredita como ministro ordenado pastor siendo autorizado a ministrar y predicar el evangelio en este momento ya es el pastor Adolfo Agüero la iglesia más que vencedores otorga el presente reconocimiento a Laura Rojas de Agüero por cumplir los requisitos nombrada la palabra de Dios y lo acredita como auxiliar pastoral siendo autorizada a ministrar y predicar el santo evangelio sujeto a los principios de la palabra de Dios Laura que Dios te bendiga la iglesia más que vencedores acredita a Federico Almada Torres como ministro ordenado y aunque de repente yo sé su familiar a lo mejor no están muy acostumbrados a esto pero es una gran honra y le va a hacer de mucha bendición esa es una palabra profética que doy él es un José en su familia van a ver Dios va a usar a Federico para gran bendición de la familia Almada Torres y desde este momento es el pastor Federico Almada también les pedimos este certificado a la señora Rebeca Rojas de Almada y la confirmamos como auxiliar pastoral siendo autorizada a ministrar y predicarle el santo evangelio según lo ordenado por Dios en su palabra mi querida Rebeca la iglesia más que vencedores despide el certificado como auxiliar pastoral y misionero a Enzo Fabián Maciel siendo autorizado a ministrar y predicar el santo evangelio sujeto a los principios de la palabra de Dios Enzo lo mismo la iglesia más que vencedores confía y vio en Elisa Mosqueira de Maciel todos los requisitos la palabra requiere para que acreditarla como auxiliar pastoral y misionera siendo autorizada ella ministrar y predicar el evangelio según la palabra de Dios gracias Elisa Dios te bendiga muy buenas noches a todos gracias por venir veo a muchos amigos veo a muchos amigos pastores a mi familia entera y bueno y a mi familia espiritual que es la iglesia más que vencedores el pastor nos pidió dar unas palabras y cuando hace un tiempo él nos dijo van a ser apartados de pastores me entró más miedo que cuando me iba a casar inclusive o sea aunque estábamos ejerciendo de alguna manera allá el pastorado cuando el ungimiento a lo espiritual muy fuerte yo me cuestioné tenía un miedo reverente y oré y le dije a Dios es el tiempo seré yo maestro y Dios me llevó esta semana un capítulo de la Biblia el que tiene Biblia me puede acompañar en Jeremías 1 del 4 al 10 y aquí me respondió Jeremías 1 del 4 al 10 dice así vino pues palabra de Jehová a mi diciendo antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profetas a las naciones y yo dije a Señor Jehová he aquí no sé hablar porque soy un niño y me dijo Jehová no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice Jehová y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová he aquí he puesto mis palabras en tu boca mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar y ahí Dios me dio confianza no no soy acto soy escogido por él y él me va a ir capacitando y quiero decirle que todos tienen el mismo compromiso yo tengo un título pero ustedes son cristianos y también están llamados a lo mismo quiero decirte que no tengas miedo de acudir al llamado a Dios porque él te envía como dijo el apóstol él te sostiene él va a poner su boca y quiero agradecerle mucho nuevamente por estar acá y orar por nosotros que Dios le bendiga la verdad bueno muchas gracias a todos yo solamente quiero compartir este pequeño versículo que para mí a lo largo de de mis 13 años le sirva al Señor para mí fue un versículo que me sostuvo en mucho tiempo y quería también dedicarle acá al pastor a los pastores primera tesalonicenses 4 25 dice fiel es el que os llamó que él también lo hará pase lo que pase fiel es el que nos llamó él va a estar con nosotros él va a estar contigo él prometió y él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que habló así que ese versículo les regalo y espero que puedan sostener también la vida de ustedes así como sostiene la mía bueno hermanos queridos el título de pastor o el servicio que uno da de pastor es una honra pero más que una honra es un servicio y a mí me agarró eso también con un temor muy reverente es como que desde que también como dijo Adolfo de que me enteré que me iban a apartar como pastor tuve ese temor pero había algo que era más fuerte que era una alegría y yo no quería quebrarme hoy pero hoy se está cumpliendo algo que es lo que a mí me hace más feliz en esta tierra es servirle a mi Señor es servirle a Jesús que la gloria y la gloria y los aplausos son para Él solamente para Él y a medida que oraban por mí los pastores era como un sueño cumplido y yo quiero agradecer a mi familia de estar presente porque me bancaron a lo mejor no entendía muchas cosas que yo tenía en mi corazón pero ellos me bancaron y yo le doy gracias públicamente porque cuando yo conocí al Señor yo quería servirlo quería ir a capacitarme quería viajar quería conocer a Dios ellos invirtieron en mí me fui a Colombia Guatemala San Pablo Houston y mi familia estuvo ahí y yo les agradezco por eso delante de toda esta congregación a quien amo y bueno hermanos no hay mayor felicidad que esto y servirle a Dios en la área que ustedes quieran para mí fue una lucha tremenda porque yo también tengo una profesión y uno puede darle gloria a Dios aún siendo un barrendero de la esquina de cualquier manera puede darle gloria a Dios y yo tenía una lucha porque yo quería predicar yo quería enseñar la Biblia me apasionó el Evangelio entonces esas luchas empezaron a a salir y hoy es un cumplimiento y quiero decirle porque esta alegría es tan grande para mí porque quiero mostrar lo que el Señor hizo conmigo en ese día 61 dice el Espíritu en Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar a que los abligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantidos de Jehová para gloria suya el Señor hizo esto conmigo y yo quiero hacer eso con la gente también y agradecerles hermanos agradecerles verdaderamente por este momento porque somos un equipo y estamos sirviendo a Dios somos todos parte de un cuerpo y Dios es fiel y va a cumplir su propósito en nosotros así que como dijo el apóstol somos siervos vinimos para servir al Señor a este mundo gracias hermano y quiero darle la palabra a mi esposa también que quiere compartir algo bueno va a ser muy difícil no emocionarme mi marido ya me está haciendo llorar pero quiero agradecer primeramente al Señor por la honra que me da es un gran privilegio le agradezco a mis padres que ellos me enseñaron a amar al Señor y ellos me enseñaron a querer servir al Señor gracias papá gracias mamá gracias a mis suegros que para mí son como mis padres también a quien me bancan me tienen paciencia a quien amo como si fueran mis padres gracias a mis amigos que como dice la palabra son hierros que también hacen que yo me afile y tengo varios que me afilan y yo quiero agradecer a todos ellos por su paciencia su entrega y en especial también a la gente a quien a las chicas a quien yo cada sábado y miércoles me escuchan a hablar de la palabra ellas me tienen paciencia me aman y yo quiero decirles que por ustedes chicas también quiero ser mejor quiero enseñarles cada día que ustedes amen al Señor y que aprendan a honrar a sus maridos quiero decirte Federico que te amo que te respeto y que juntos vamos a luchar a que que esto que Dios nos dio podamos culminar amo servir a mi marido amo servir a mis hijos formar a ellos para una nueva generación de predicadores este es el mayor legado que yo quiero dejar a mis hijos y también a las jovencitas a quien me toca enseñar muchas gracias congregación por sus oraciones a mis pastores porque ellos creen en nosotros la verdad que tienen mucha paciencia les amamos les admiro también a los pastores de Brasil y a todos nuestros hermanos muchas gracias por todo bueno muy buenas noches para nosotros es un gran privilegio con mi esposa estar delante de ustedes en pocos días más estamos partiendo al Alto Paraná a llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo le doy gracias a mi Señor a mi Salvador a quien sirvo con mucha honra porque Él me llamó desde el vientre de mi mamá para hacer servicio le doy gracias le doy gracias papá y mamá porque ellos nunca nunca han luchado en contra del Evangelio siempre me han levantado y me han dado fuerza para continuar le doy gracias a mi hermano Marcos le doy gracias a mi abuelo 82 años que vino desde la Argentina en un colectivo para verme que me crió y mientras estábamos subiendo a este lugar solo me recordé que hace unos años atrás mi amigo Nasser me invitaba a una reunión a comer unos panchos y a escucharle a un predicador pero jamás imaginé hoy después de muchos años que estaría acá yendo con la misión de liderar una iglesia en el Alto Paraná le doy gracias a mi suegro a mi suegra quien fue quien vio mi llamado también en el pastorado en las misiones le doy gracias a mi pastor al pastor Emilio y a la pastora Lilian quien ha sido un padre en estos años para mí gracias apóstol gracias a las autoridades de gracia internacional pero por sobre todas las cosas los premios de esta noche se lleva esta mujer mi amada esposa hace unos cuatro años atrás trabajábamos en un carrito panchero y ella me dijo un día vamos a ir de misiones y yo miré la plancha de mi hamburguesa y seguí cocinando y dije misiones ¿a qué? pero su fidelidad pero su fe y su amor hacia su esposo y hacia sus hijos ha hecho que hoy este humilde servidor esté delante de ustedes gracias a mis tres hijos mi Violeta preciosa mi Enzo y mi Nicole gracias a todos mi sobrino amado y quiero despedirme de ustedes porque creo que hoy es la última vez que vamos a estar acá luego para partir al Alto Paraná quiero saludar ya a mi gente que vino a apoyarme gracias mamama porque en este periodo de adaptación ella fue como una madre en este tiempo me respetó me abrazó y me cobijó gracias mamama por amarnos como tus hijos gracias patrón gracias a toda la gente que vino desde Ciudad del Este para apoyarnos y muchas gracias a todos iglesia querida nos vamos con el recuerdo de nuestros corazones de haberle servido y en un tiempo más regresar para haber dicho bien hecho lo encervo fiel en lo poco fuimos fiel sobre mucho Él nos pondrá muchas gracias quiero seguir agradeciendo primeramente a los pastores que ellos abrieron la puerta de su casa de su hogar de esta iglesia nos ayudaron nos cobijaron estuvieron con nosotros también quiero agradecer a mis padres ellos siempre fueron la ayuda fueron el sostén y los que me impartieron la fe ellos siempre estuvieron orando por nosotros también a mis suegros a mis cuñados a la congregación gracias por amarnos a mamama gracias a todos y sobre todo a Dios que Él Él se merece todo el honor y toda la gloria Él nos da la oportunidad de honrar gracias a Dios gracias a Dios por esta oportunidad que nos das ese favor extraordinario que derrama sobre nosotros esa gracia inmerecida gracias 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 Gracias.